Bienvenidos a otro capítulo más acá en mi canal de youtube. La semana pasada tuvimos a Mario en mi barra que hicimos unas cosas espectacular, son heladitos, pero se viene el verano tenemos que estar fitness y si digo fitness digo hermanos y si digo hermanos digo hermanos palaos hermanos palaos y tienen que ir con más fuerza, no? osea para reventrar un poco más, no? no? están apagados muchachos y si quieren esperar todo el día para grabar vamos a aguleta y si decimos fitness decimos comida sana, si decimos comida sana decimos cuerpos marcados, y si decimos cuerpos marcados decimos hermanos palaos como estas? muy bien con la energía miren hermanos y si hermanos porque todos el día me hicieron esperar, vamos a agarrar en la mañana? cosas muy importantes a hermanos, chamba, viste tu sabes? pero igual siempre lo vamos a hacer el pivot para los hermanos siempre hay tiempo así que vamos a lo que venimos escuchame todas las juntas se preguntan porque con Irribarria hicimos la semana pasada eso eso, es una gran diversión, eso, otra gran diversión es lo que quieren la gente en verano, las chicas en su casas en verano tienen calor siempre tienen verón no cuerpo caribeño cuerpo caribeño cuerpo? cuerpo caribeño !? yey la gente se pregunta muchasfacing dieta? nosotros si nos cuidamos, pero hay gente que esta en la oficina está en la tarde, está sin tiempo, está en la oficina, está en otro lado, está en el Omnibus, está en el subte, está en un avión, donde esté, entonces quiere comer algo y siempre agarra una papita, siempre agarra un chiquito, no, 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 y ustedes me trajeron su secreto, el secreto de los palaos, así que si estás, barritas proteicas, muy bien, barritas proteicas, si estás sin tiempo, este es el mejor remedio, así que, 1, 2, 3, vamos con los ingredientes, espera, espera, los hermanos palaos tienen otra pose, no, 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 nosotros no somos todos, mira, nosotros no diferenciamos hermano, no vamos a ser como el resto, ¿listo? ¿saben cómo cambias? Abre sí, ahora sí, vamos, con los ingredientes, ah, qué te pinas, yo lo tengo, con los ingredientes, ahora sí, vamos, con los ingredientes, ahora sí, vamos, se pones bien, vamos, ah, sí, 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 sí. Y para estas barritas energéticas proteicas, vamos a necesitar, avenita, avenita, frutos secos esenciales, aceite extra americano, o de coco, aceite de coco, mi miel de abeja, pero la miel esa no la que compramos como el clavo. Hay que ir a esos lugares donde es miel artesanal. ¿Qué tenemos acá? Pasitas, pasitas muy bien y coco rallado. Cocuito para darle esa sustancia, esa sustancia. ¡Eso! Escuchame, acá le pueden agregar todo lo que quieran, eso es lo bueno de esto, esto es una receta básica. Es básica pero es la que más nos gusta a nosotros. Es la que más nos gusta a nosotros. Vos me mandaste esta receta exacto. Y si nos gusta a nosotros también le da gusto a ti. ¿Cómo cambiaste muchachos? Hace un año que estaba, pero me encanta. Esto es bien fácil, ¿saben por qué? Porque no necesitamos horno. Como ustedes me dijeron. En la sartén. Todo en la sartén. Entonces, ¿qué vamos a promover primero? ¿En la sartén? Los frutos secos. No frutos secos, pero antes no se cortamos. Igual el orden de los factores no altera el producto, así que... Cortá los frutos secos por ahí. Y mientras tu hermano va cortando los frutos secos. ¿Sabes cómo cortó el fruto seco? Claro que sí. Porque yo sé que... Bueno, esta es nuestra receta. Yo sé cómo sabes armar bicicletas, pero... Ve, ve, ve. Mira que hoy día hicimos ceviche y no salió muy bien. No sé. Ves esto, ves esto. Bueno, y mientras acá va cortando, le vamos agregando... La venita. La venita, hermano. Vamos agregando la vena por acá. Le agregamos toda la vena. Le estoy tirando suave porque ahí se está sobrando. Sí, sí. Como pasa el tiempo, ¿no? Claro. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nosotros somos perfección y calidad. Ay, no. Me encantó como lo digo porque... Te demoraste ya, pero... Sí, sí, sí. Yo pensé que no le salía lo mismo. Sí, sí. Lo que vamos a hacer, vamos a poner el coquito. 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 Todo el coquito. Todo el coquito aquí. Muy bien. Claro que mañana, mañana también. Hay que cortar todo esto. Ah, ya. Te veo muy motivado, pero hay que cortar todo esto. A ver. ¿Puedo eso por allá, hermano? No, por favor. Yo estoy en tu secreta. No, pero no cocino los palados. Yo no voy a cocinar. Ahí está. Después que va. Después que va. Vamos por la... Pasita. Que pueden ser pasar rubias. Sí. Acá hay pasitas rubias, pasitas normales. Estuve en modo pistola, ahora estoy en modo metralleta. Ah, bueno. Barra. Mirado, te vas a pegar una bala, hermano. Ya está. Ahí está. Bueno, y ahora vamos a agregarle los frutos secos. A ver, sé cómo vas ahí. Y ahora voy con la mitad. Yo lo comería así, mira. Para darle un tostadito. Ya está. Ya está. Vamos para dentro. Dale. Iba así. Ajá. Maltar. Cerrar. Y todo esto lo vamos a meter a la sartén. Revolvemos. Eso, 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 eso. Al estilo chifero. Al estilo wok. Cuidado que... Sartén. Muy bien. Vamos a agarrar. Esa está bien, esa está bien. Vamos a agarrar dos cartén porque con una nubada. Ahí está, muy bien. Y esto... Se va al fuego. Lo tostamos un ratito y seguimos con la receta. ¿Está bien? Está bien. Espere, no sé. En mi caso, eso. Lo revolvemos un poquito porque no se queme. Y que se va a tostarlo todo. Austin, ¿qué crees que está friéndolo? Está tostadito, ¿no? Está tostadito. Está tostadito. Ahí le agregamos mitad de líquido en uno. Acabamos con la miel. Y el aceite. Extradire. O aceite de coco. Muy bien. Esto lo pueden hacer en un sartén nosotros porque lo estamos haciendo en dos porque es mucha cantidad. Así es. Y la verdad comemos un sartén. Esto se va a formar como una pastita. Y esta pastita va a hacer que después se pueda unir todo. Ahí le bajamos el fuego. Seguimos revolviendo y todo esto lo vamos a poner en un molde. No se te quede. No se te quede. No se te quede. Cuidado que va a llegar. Qué delicia. Ahí. Fíjate acá como quedó. Tiene otro color. Y tiene un rico aroma. Esto lo vamos a poner en un molde rectangular. Lo vamos a aplastar bien y lo vamos a meter al frío. Vamos con eso. Ya. Ya lo tenemos acá. Tenemos un recipiente. Ustedes me dijeron que le ponían papel manteca. Recipiente. Para que no se te quede. Y le ponemos todo adentro. Vamos. No al frío. Totalmente. Lo que voy a traer es una pastita. Casi lo quemas. Eso. Y la aroma está espectacular. Otra cosa cuando se toesta. Si. Una cosa que tenemos que hacer. Aplanar. Después de acá. Lo vamos a hacer así. Exacto. Lo vamos a. Aplanar. Aplanar. Así que lo vamos a llevar a todos los bordes. Y es más. Si se dan cuenta. La taza de otro tipo de aplanado. No es que lo tengamos aplanadora. Sino que la taza es especial. Justo para este. Obvio. Una taza de aplanadora. De barritas de cereal. Esto va al frío dos horitas. Y yo. ¿Cómo queda? Es espectacular. Espera. Listo. Así está. Mostra la cámara. Trem. Quedó perfecto. Al frío. Para el lado. Al frío. Ya agregamos el chocolate. Es un chocolate este que. Lo pueden. No vamos a decir el. El cherry de chocolate. Lo pueden encontrar en algunos lugares. Chocolate. Es un chocolate con steve. Y este chocolate es dietético. O sea. Es con edulcorante. Y es bajo en calorías. Así que lo pueden encontrar por todos lados. Lo que vamos a hacer ahora. Vamos a agregar el chocolate. Por encima. Por encima. Así que. Enfocase aquí. Que rico. Esto es un toque. Si le quieren dar un poquito de sabor. Exacto. Ya. Lo vamos a esparcir todo. Buen esparcido. Es un toque. Escuchame. Ya está. Ya está. Esto. Un par de horitas. Una horita en el frío. Y ya está. Exacto. Es rico. Escuchame. Sabes lo que vamos a hacer ahora. Vamos a. Mientras aquel esta. Vamos a inaugurar una nueva sección. Responde. Se llama. Responde. Pero se tienen que echar entre ustedes. Echar. Si. Echar. Romper códigos. Romper códigos. Pero dentro de lo que se pueda. Claro. Dentro de lo que se pueda. ¿Ya? Dale. Así que. Responde. Por favor. Empezamos con la pregunta. Número 1. Responde. Por favor. No. Es para los dos. Ah. Hay algunas que son específicas. Y otras que son específicas. Me mira con tanta abraza. Escuchame. Disculpe por el presupuesto. No tenemos. Es austero. Pero bueno. En televisión. La gente quiere saber en su casa. ¿Qué quiere saber? Y en esta barra también. Todos se lo preguntan. Díganme la verdad. Ok. ¿Cuál de los dos se pone Judy? Ah. Mal. ¿Cuál de los dos? Dimos uno. Mira empezamos mal hermano. ¿Por qué? Porque no hay nada que echar. ¿No se van a echar? No. 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 Quiero aclarar también que no estoy en contra de la gente que lo hace pero mis objetivos son otros. Entonces, yo me atengo tal cual bien, entrenando bien y comiendo bien. Ya, hablando de vos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es verdad que en tu DNI dice Austin. Hermano, yo no sé por qué trae cosas del programa acá. No, 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 yo quiero saber. ¿Es verdad o no? Mira, la única verdad es que me llamo Austin Steve Palau. Esa es la verdad. Eso es verdad. Vos con las preguntas. Uy, está bravo. Pero es de cuando... Es de antes. Ahora no puede ser. De la niñez. Sí, de la niñez. Algún día... ¿Le gustó la novia del otro o no? ¿La novia? La novia. Puede ser que pasó. O sea, capaz que vos te has salido con una y tu hermano... La novia nunca. Pero lo que sí, nos parecía atractiva a cierta chica, ¿no? Eso sí ha pasado. Oye, qué linda, qué linda. Ah, creyendo así. Lo que ha pasado, no es lo mismo que tú dices. Es como que a Austin le gusta una chica, pero tuvo muy lenteja y se hacía al bocado. O sea, le está haciendo lenteja. No, no, no. No. Las cosas eran así. Las chicas se le vinieron a mí y le decían, bueno, no cumplen las expectativas. ¡Mentiva! Pero ahí está mi hermano. Ahí está. ¡Me entiendo! O sea, esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. La verdad era esto. Como no cumplía sus altos estándares de belleza, bueno, la dejaba a un costado. Pero igual le gustaba un poco. Y... Me llamaba la atención. Me llamaba la atención. Me llamaba la atención. Me llamaba la atención. Está simpática, ¿no? Y estaba soltero. Y como era lentejín, entraba vos. Entré. Esto fue. Responde, por favor. ¿Le gustó? Estuvo divertido. Escuchame, ¿cómo te va a hacer lenteja, boludo? ¿Cómo te va a hacer lenteja? Jajaja. Dale pa'l lado. Otra E, no. Ya está acá. Está... Miralo por ahí. Está en su punto. Esto le podríamos poner vendritas por arriba todavía. Ya le puedes poner lo que se te dé la gana. Entonces es que no exagere. Sí. Sí, claro. Ya me propongo. Cómo meter un baúl de chocolate ahí. Perfecto. Quedó compacto. Miren cómo queda. Y lo que tenemos que hacer ahora es, como le pusimos un chocolate que es cobertura, se va a quebrar. Podemos quebrarlo así, de forma normal, así. Así nomás, sin forma. O lo que puede hacer es sacar unas tiritas. Para que sea más perfecto y lo dosifiquen más, ¿no? Claro. Y veas qué cantidad vas a comer. Exacto. Entonces lo que hicimos es, calentamos agua. Hermano, corta una vez que lo quiero probar. Jajaja. Bueno, vamos cortando así, hasta cortar toda la barra. Y vamos a decorar esto. Claro. Vamos a poner un platito bonito. ¿Está bien? Está bien. Lo vamos a probar. Corta, corta. Métele, métele, métele. Un monte de pierna. Un monte de pierna. Tenedor. 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 Y así terminamos estas barritas energéticas a lo pa' lado. ¿Les gustó? Primero, la parte más rica de todo el proceso es probarlo. Vamos a probarlo. Disculpa, disculpa, disculpa. Que bueno. Me dan un pedacito porque esta no se puede tocar para aquí. Está bueno. Escuchame, esto es crema. ¿Cómo te pueden seguir palao en tus cuenjas? Bueno, en Instagram me pueden seguir como Austin Palao C en Facebook y Twitter Austin Palao. Así de sencillo. A mi en Facebook e Instagram. Nada más en Twitter no es necesario. Obviamente que es fit. Obvio, obvio. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube. No se olviden de tocar la campanita para que cada vez que... Y no se olviden de que no se descarga. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube. No se olviden de tocar la campanita para que apenas pongamos una receta nueva la puedan ver. Ya saben. Comentarios, nos dicen que les pareció. Hacen la receta para quedar como los palao. Ya saben. Suscríbase. La campanita. Y gracias a vos por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, y si quieren ser como nosotros, coman esta barreta. Preparen. Gracias. Hasta luego. Adiós. 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 Chau.